Mi nombre es Juana Josefa López Velázquez, nací en Huallacancito el 21 de agosto de 1935. Mis padres eran Isidoro López y Margarita Velázquez de López. ¿Cuántos años? Tengo 82 años. ¿Cómo recuerda ese Huallacancito de antes cuando su niñez? ¿Dónde? ¿Cómo jugaban? ¿En qué eran sus juegos? No jugaba, yo no jugaba nada. ¿No jugaba nada? Ni me metí en la playa porque yo le tenía mucho dinero a la playa. ¿Pero tú jugabas las muñecas de muñecas, de comadres? No, pero yo no jugaba muñecas, ¿qué jugaba? ¿Tú tenías muchos compadres de muñecas? De muñecas, no, de compadres de papelitos. ¿Se sacaban los papelitos y el papelito? Yo tenía bastantes compadres. Mis compañeras, con más que salía, era con Juana Regina, María, María Valentina Velázquez. ¿Cómo recuerdo ese Huallacancito de antes cuando? Era muy pobre, pobrecito, las casitas, unos ranchitos. ¿Cómo hacían para obtener el agua? Bueno, sí cargué agua y busqué leña también. Íbamos a unos arroyos que llamaban, un señor que por allá de Boquerio, que lo llamaban Piquetino, por ejemplo. Íbamos a un arjibe que el dueño del arjibe se llamaba Sinforiano Marino. También cargó el de Boquería. De Boquería. Delato bastante que cargué agua, de noche, porque íbamos en el día, se hacían las pozas para manar el agua. Y después en la noche la íbamos a buscar. Y si era por allá, por el que decían, no lo decían el río, sino el risco, también se manaba agua. Y esperaban, de temprano que salían por la mañana, a pegarme el día, que esa agua subiera arriba. Para después nosotros agarrar y llenar los tobitos de agua y traerlo. Y una vez, y me pasó con que, como ellas eran, ellas fumaban, toditas fumaban, y yo no, ni que me diera el olor, ni nada. Y entonces me agarraron, me tumbaron, me metieron un tabaco entre la boca, me vomité, me puse de estos colores, decían ellas. Y entonces con el poquito de agua que tenía, me lo echaron encima. Me acostaron en una piedra. Y después con lo que me secaban, era con las rodillas, que los trapos que ellos llevaban de rodillas, para ponerse en la cabeza, para ponerse los tambores en la cabeza, los afilitos, etc. ¿Con el traño en ese tabaco? Sí. Y esa gracia, ¿a quién se le hicieron? Eso era Martina, Chica Ramona, y no me acuerdo la otra. Porque yo, ellas, ellas me hacían muchas maravillas a mí, pero como yo no les decía nada, ni yo nada, yo tranquila. Y por eso yo las tenía. Gloria también, ajá, también Gloria. Y él también andaba con nosotros el difunto Moroichito. Ese era el compañero más, porque ellas me dejaban atrás, yo me quedaba, era la última. Y él siempre se quedaba conmigo. Ella, camina, tocallita, camina, tocallita. Y yo le decía, ay, ya me duelen mucho los pies. Yo la espero, yo la espero. Ya ellas, cuando estaban en sus casas, ya tranquila, entonces era que yo iba llegando a la casa. Y cuando estaba de Boca del Río, que se cargaba en una, en esos tinajones que traían de por allá, de Río Caribe, de por ahí. Bueno, allá en la casa llegaban, toda esa gente llegaban allá. Entonces un señor dijo, te traje un, señora Margarita, le traje un tinajón a Juana. Ay, sí, muy bueno para que cargue el agua. Yo cargaba con mi tinajón, pero por allá, por, saliendo de aquellos cerros de lato, de así, se me pegó un tropezón. Se me rompió el tinajón y sube el agua. Yo bien lloré, porque mi mamá me iba a pegar. Porque rompió el tinajón y entonces yo lo que hice es que me metí en un bañito, que los bañitos eran de Palma. Ahí me metí. Entonces ella decía, y porque todas llegaron y Juana no han llegado. Entonces, no, voy a estar en el baño llorando porque usted le va a pegar por romper tinajón. Y ya después, no, yo no te voy a pegar. Yo salí, salí del baño. ¿Cuál era su labor en aquellos tiempos? ¿Qué hacía? Yo ayudaba a mi mamá en la cocina. Y la, bueno, en los oficios de la casa. ¿En los oficios de la casa? No, yo no la ayudaba a ella a cocer las, porque ella era que cocería la ropa de hombre y a mí no me gustaba cocer ropa de hombre. Porque se demoraba más. Yo cocía pero ropa de niña, ropa de mujer. Porque Urbana me traía las telas y yo se las hacía y ella las iba a vender. ¿Y esa era la Urbana le vendió, usted vendía? Ella traía, ella compraba las telas y me las traía para que yo le hiciera los vestidos de niña y de mujer. Entonces ella los iba y los vendía en Macaná. Por ahí, por el frente de la casa de allá, Chaguito hizo un velorio. Y no, Chaguito hizo un velorio, pero él no lo hizo en el frente de la casa. Él lo hizo en el frente de la casa de Jacinta. Y entonces estaba, te voy a decir, voy a decir la verdad. Estaba Josefina, la mujer de Isaías. Estaba Petra, la mujer de Urogio. Estaba Graciela. Estaba Cosmelina y estaba yo. Entonces el Chaguito, como era mucho de la casa, todos esos muchachos eran mucho de la casa. Y como le decían a mi mamá, era mi tía, mi tía Margarita, todito. Entonces Petra le dice, mira, te acuerdas de nosotros? Entonces nos sentamos en el frente de la casa. Nosotras cinco. Y yo ahorita le mando algo. Entonces lo que nos mandaba era canelita. ¿Canela? Sí. Y después que se terminó, le dice, no hay canelita. Y entonces le dice, Petra, ¿y qué hay? Hay anís, mándalo. Ay, tío, yo no me quisiera acordar de eso. Que yo estuve tres días de enfermedad con eso, porque nos hemos, toditas estaban emborrachadas. Y esas se arrastraban por el piso. Yo también me arrastraría, pero ¿qué sabe yo? Yo me metí entre la casa y ellas quedaron. Cosmelina y Josefina se metieron en la casa de Valentina. Y Petra y Graciela, nosotras tres no metimos en la casa. Yo y Graciela. Y Petra y Josefina en la casa de Petra. Pero esas iban arrastrando. ¿Y no me vieron? ¿Eh? ¿Y me vieron? No, si nadie sabía que nosotros nos habíamos emborrachado. Tuve tres días. Y yo no hay dolores peleando conmigo. Que esa mujer, yo no sé qué es lo que tiene, que vomitando y no quiere comer, y bebe agua, y bebe agua, y no come. Y yo no le sacase a ella. Ay, lo que tú estás diciendo no es, mujer, no piensas nada, porque yo no tengo nada con nadie. Yo le dije, Dolores, tú no le digas nada a mamá. No, yo no le voy a decir nada a Margarita. Total. Y yo creo que mamá nunca se enteró de eso. Y no le voy a decir nada. Y yo creo que mamá nunca se enteró de eso. Y yo creo que mamá nunca se enteró de eso. Y yo creo que mamá nunca se enteró de eso. Y yo creo que mamá nunca se enteró de eso. Y yo creo que mamá nunca se enteró de eso. Y yo creo que mamá nunca se enteró de eso.